Hola amigos, les voy a dejar los divinos, lo voy a hacer muy despacito para que ustedes puedan practicar. Las partituras las pueden encontrar en Raquel Musical Project, que es mi página de Facebook. Y las pueden descargar bien porque las puse en formato JPG, formato de fotografía, para que ustedes las descarguen. Van a tener de tres formas. Una es con solfeo solo, para que lo utilice cualquier tipo de instrumento, del estilo que sea. Otro es cifrado para la UD y Bandurria. Y otro es con ambas, con solfeo y cifrado a la vez. Porque es interesante que aunque no sepan solfeo, si hay una blanca, ustedes vean dónde hay una blanca. O si hay un trino, vean dónde hay un trino. De esta manera está especificado también en el cifrado solo. Pero siempre solfeo nos ayuda un poco a saber mejor dónde estamos. Les cuento. Lo divino es un viñacico que para mí es de los más bonitos, o de los que yo más me identifico y de los que llevo haciendo toda mi vida. Es un viñacico al que, igual que la folia, para mí es de los más representativos de las islas, para mí. Pero hay muchas versiones, muchísimas. Con lo cual, esta, por supuesto, ni es la definitiva, ni es la mejor, ni es la única, ni nada. Yo les doy siempre pautas, sugerencias y nunca ni digo lo que tienen que hacer, ni digo lo que no tienen que hacer. Cada director, cada grupo, cada monitor, cada profesor, enseña la que le gusta, la que considera y la que ha aprendido a lo mejor. Esta es la que yo siempre he tocado o siempre me he mantenido muy fiel a ella, cambiando pequeñas cositas. Por ejemplo, uno, cualquiera o no, vas añadiendo cosas que te gustan, ¿vale? Entonces, recuerden que mi página Raquel Musical Project, del Facebook, ahí las tienen, ahí las pueden descargar. En esa página, además, les pido como algo personal, que si pueden darle a Me Gusta y me siguen, porque también estoy grabando un disco dedicado a la figura del Corsario de Aguere, del Corsario de la Laguna, o de Tenerife, aquello que es de fuera, Amaro Pargo, y es un disco muy interesante. Y me gustaría que le echaran un ojito a las cosas que he ido poniendo, y que ojalá en el futuro a ustedes les interese adquirir ese disco. Es algo que estoy haciendo yo sola, sin ayuda de ninguna entidad pública, tampoco la quiero, porque creo que el que quiere la paz que se moje el culo. Pero sí quiero dar las gracias a aquellas personas que de alguna manera siempre me han ayudado, o bien regalándome su día de grabación, su música, su sabiduría. Otros me dan aportaciones, que siempre están bienvenidas, y los que simplemente me dan una palabrita de apoyo, ni las cuento. ¿Vale? Entonces recuerden, Raquel Musical Project, ahí es donde tienen esta partitura, que la pueden descargar sin problema. Voy a tocar lo divino, despacito, por partes, alguna me iré parando o tocando más lento para explicarles algo, y ya ustedes lo van siguiendo, ¿vale? Yo lo hago por La y por Re, es decir, en general es La mayor, pero hay un pequeño giro que se hace a Re mayor. Entonces empezarían las guitarras y las púas. Un, dos, tres, y... Esto es una escalita de La mayor. Por eso les dije que practicaron. Vale, lo voy a hacer otra vez aquí, porque estaba hablando, hice solo corchea, hice Mi, F, Re, Re, Mi, Do, pero en la partitura creo que puse tresillo. Recuerden que hay muchas versiones, yo a veces cambio sin querer, ¿vale? Pero creo que puse tresillo, con lo cual quedaría algo así. Mucho alzabúa. Ven, Mi, Fa, Mi, Re, en vez de... ¿De acuerdo? Ahí ustedes eligen también, o lo que han hecho siempre, o lo que yo les propongo. Ahora entraría al cantar. Y módulo a Re mayor. Segunda parte. Y cambio de tono. Ya estoy en La mayor. Segunda letra. Ya estoy en Re mayor. Ya estoy en Re mayor. Me voy a La mayor. La mayor y final de la primera parte. Ahora. Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa. Ahí he hecho ese pequeño giro para que se acabe la primera parte y ahora empieza el Madre del Alma. Recuerden lo que les digo siempre, muchas versiones. Hay quien empieza directamente en Madre del Alma. Y yo en la partitura les puse unas pequeñas jugaditas para que nos podamos entretener con la púa y trabajar. Entonces las jugadas vienen de la partitura les puse las jugadas. Entonces las jugadas vienen de tengo que aprenderme o saber la que estoy en La mayor. Re mayor. Estoy después en mi séptima. Este, que lo podemos hacer así para que solo se sitúen. Este. y otra vez la después la séptima re mi y la ¿por qué les digo esto? porque yo sabiendo dónde estoy en qué acorde ¿ves? madre del alma sesenta séptima alma re mayor mi séptima y la sabiendo esto lo que les puse en la partitura es fácil porque es solo mantener la posición del acorde y jugar con la mano derecha sería esto la mayor re ay, perdón re mi ¿vale? es jugar con los acordes un poquito lo hago ahora más o menos al tiempo que sería un, dos ahí cambia además el compás antes lo hacíamos a cuatro por cuatro y de aquí en adelante hasta el final tres por cuatro un, dos, tres perdón perdón ahora con un disparatito hago ahora después de esto ya viene el madre del alma esto es melodía esto es melodía ¿vale? se hace tantas letras allá ¿de acuerdo? después lo hago con la guitarra y lo canto medio mal canto como siempre pero para que ustedes me sigan y ahora ya vendría el final después de las letras que uno tenga final estos son escala que la noche vuelva al cielo que la noche vuelva al cielo vale entonces el final voy a hacer el final pero para que vean desde el tres por cuatro en adelante todo seguido un, dos, tres final final o acordes como quieran bueno y con la guitarra pues sería más o menos así esto sí que no voy a parar lo hago seguido para que con la púa puedan puedan intentar tocarlo ¿vale? y tengan al menos un acompañamiento por si están solitos ¿cuento? un, dos cantar cantar anunciar nuestro cantar cantar La tierra, el cielo y el mar palpitan llenos de amor. Las trompas y los clarines, la tortura y el cimbal. Para 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 anunciar el nacimiento de nuestro Dios celestial. Para 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 Madre del alma, haces en tus penas, alma con hostia, por Dios no llores, que ya bendice la noche buena, los reyes magos y los pastores. Luz en los valles blancos romeros, hay regocijos en las cabañas, y los tomillos y los romeros llenan de aroma nuestra final. Para, 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 pam, pa, para, 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 pam, para, 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 pam, pa, para, pam, pa, 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 pam. Que la noche buena se va, que la noche buena se va Creo que la partitura la puse tres veces Creo que la partitura la puse tres veces No obstante, son dos Aunque también pueden hacer tres, ¿vale? Gracias por todo Recuerden Raquel Musical Project Ahí tienen las partituras